Música Así como lluvia en el desierto, estás aquí en mí Sin ti, he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mis colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Quiero volar Sentir que tu amor detiene el tiempo Quiero soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Hoy sé Que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé Lo sé Por ti Nacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración Mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi amor Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y que tu amor detiene el tiempo Y soñar Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Y soñar Llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada. Y volar, y volar, y volar, como palomas en el cielo. Y soñar, llegar a ti, llegar a ti, llegar a ti. Y volar, y volar, y volar, y volar contigo. Y soñar. Llegar a ti Llegar a ti